Como diría un señor dentro de la voz, todo tiene su final, pero al final que nos vamos a despedir con este nuevo bonito, y yo quiero que me acompañe con un cobrito que dice así, Que tú me tienes teniendo de la chibería, tu me tienes en brujería, y vamos con este coche, Rafael, tu cobrito para ti, yo cobro de aquí, y dice así, Que tú me tienes teniendo de la chibería, tu me tienes en brujería, y lo de allá, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dividirlo, el que más alto canté, vamos a hallar a uno, que los dos cantos, ok? Vamos allá. No me van a quedar mal, no me van a quedar mal. Y tú me tienes teniendo de la chibería, tu me hiciste brujería, y a los vivos, ¿eh, o no? Anda tú, daále tú. Y tú me tienes teniendo de la chibería, tu me hiciste brujería, me quiero ganar para la chunga fría, tu me hiciste brujería, Y vamos allá con este novelito que dice aquí, de la institución de la salsa, de Gran Corbo, y cuando quieran a esto. Y vamos a ver, la pareja que mejor baila le estaremos obsequiando. Nuestra primera producción dicográfica, así que todo el mundo a bailar y gozar. A bailar, a bailar. Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez un caminar, o quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado. Apriétame duro, apriétame duro. Espérate que me pusiste aquí arriba, yo no puedo bajar. Y quiero que cante conmigo, esto me dice así. Que tú me... Tú me hiciste brujería. Que quien me baja por aquí, se me sube por allá. Sí, tú me hiciste brujería. Que quien me baja por aquí, se me sube por allá. Y pa' ti, mira. Tú me hiciste brujería. Que quien me baja por aquí, se me sube por allá. Sí, tú me hiciste brujería. Y vuelve, tú me chantes brujería. Tú me hiciste brujería. Y cuando quieran a la me mambo morina. Tú me hiciste brujería. Tú me hiciste lujería Y con la mano arriba todo el mundo de empujarse en todo mano Pon ese corito que hay ya así Mano arriba, mano arriba Te empujaste, te empujaste y te empujaste Y te empujaste, te empujaste y te empujaste Te empujaste En esta noche en la cama que una cotonía Tú me hiciste lujería Mira, tú me hiciste brujería Tú me hiciste lujería Oye, acá hiciste brujería en la feria, en la familia Tú me hiciste lujería Oye, qué rico, sabroso, tú ves Tú me hiciste lujería Oye, tú me hiciste, tú me hiciste brujería Tú me hiciste lujería Bruja, 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 bruja Tú me hiciste lujería Dime si te brujería Dime si te brujería Por la noche, por la noche, por la noche y por el día Oye, por si tú no te lo sabes Tú sabes que esto es Soy Caribe Papá ¡Mano arriba, mano arriba, ¡mano arriba, qué! 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 ¡Mano arriba, cuánto, qué! ¡Mano arriba, qué! ¡Mano arriba, qué! ¡Mano allá, qué! ¡Mano arriba, 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 qué! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba, qué! ¡Mano arriba, qué! ¡Mano arriba, qué! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Eso! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba, bien! Se presió! Pero que anoche ya acababa de una coconilla Tú me hiciste brujería Que ahora no puedo comer, no puedo lo rendir Tú me hiciste brujería San Calibruja, Marigua, María Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Y me fui para Cuba pa' ver qué tenía Tú me hiciste brujería Yo me hablo y me digo, a ti te tienes Tú me hiciste brujería Te tienes cuatro buenas prendidas En la feria la familia se baila En la feria la familia se goza En la feria la familia se baila Oye que se baila, se baila En la feria la familia se goza Oye como lo goza En la feria la familia se baila Que ahora vengo con mi manga En la feria la familia se goza Son caribe, son caribe, son caribe, son caribe En la feria la familia se baila Oye seguro que se baila En la feria la familia se goza Se baila, se baila, se baila Se baila, se goza Se baila, se baila, se goza Y que mi Dios le bendiga Y que será hasta el próximo año Gracias Y muchísimas gracias a Telemundo Tampa Por confiar en nuestro talento Gracias Y por darnos la oportunidad De traerle lo mejor de nuestro talento Para todos Gracias Gracias